Niña, ¿cuál es tu nombre? Mine. ¿Dónde está tu mamá? ¿Estás sola o estás perdida? No, yo estoy bien. ¿Qué estás haciendo aquí por tu cuenta? Visito a mi madre. Ah. Ahora, dime el número de teléfono de tu mamá. La llamaré para que venga a recogerte en persona. No, no, no. No se preocupe. Siempre fui a su casa sola. Y no llamé a mi mamá para darle una sorpresa. ¿Hola? Policía. Quería notificar una desaparición. Una niña pequeña. Sí. Se fue. La niña ya se fue. Llamaré de nuevo cuando la encuentre. ¿Mine está en el jardín? No está. Hace tiempo que no sé nada de ella. ¿Dónde está? Donde más debe estar en su habitación. ¿Qué consiguieron? Nada. Mine, mira lo que te traje. ¿Gulín? ¿Gulín? ¿Y Mine? No lo sé. Estaba aquí. Bueno, no está aquí. Está bien. Veré en el jardín. Leila, hola. Soy Mine. Mamá. Mamá. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Y qué pasó? No está ahí. ¿No está? ¿Dónde pudo haber ido? No la encuentro en ningún lado. ¿Para qué sirven ustedes, eh? ¿No pueden ni cuidar a una niña? ¿Yeram? ¿Por qué gritas así, querida? Mine no está. Aunque debes estar acostumbrada a esto. Buscaron en todas partes. Lo hicimos, lo hicimos. No te molestes en vano, Zule. Tú tardarías años en encontrarla. Yeram. Llamaré a Serkan. Serkan. Atiende. Vamos, Serkan. Atiende, atiende. No puedo creerlo. ¿Acaso nadie se preocupa por Mine excepto yo? Cariño, cálmate. Kasim debe estar con él. Lo llamaré. La persona a la que llama no está disponible. Por favor, inténtelo más tarde. Su teléfono está apagado. Sule, ¿cómo encontramos a Mine? Sé que es una niña. Debe estar escondida en algún lugar. Ya saldrá. Ahora, Serkan... Sigue hablando de Serkan. Sigue hablando de él. Me voy a volver loca en esta casa. Ella se fue. Sigue hablando de Serkan. Sigue hablando de Serkan.